Al banco ingresan primero las cuatro mujeres, ellas visten camisa blanca, una prenda muy parecida a la de los empleados del sitio. Enseguida entran dos hombres, uno de ellos con vestido de paño, recoge la papelería del establecimiento y se la entrega a su cómplice, que se encuentra al lado derecho de la víctima. En la fila, la delincuente haciéndose pasar como empleada del banco, ofrece una ayuda a los usuarios que pretenden consignar más de tres millones de pesos. La víctima, que viste buzo rojo, cae en la trampa y acepta la ayuda de la mujer, que sale en compañía de los dos ladrones. Mientras tanto, en el segundo piso, la tercera delincuente observa las acciones de sus compañeros. Se levanta de la silla y se dirige para una sección del banco que está vacía. Uno de los cómplices, la alerta de la llegada al segundo piso de la víctima con los siete millones de pesos. La asaltante sale y recibe a la usuaria, que también es conducida al cubículo. En cuestión de segundos, los tres atracadores salen con el dinero, pero la víctima avisa a los verdaderos empleados que evitan la fuga de uno de los ladrones. Estas imágenes de una cámara de seguridad permitió desarticular esta banda, que tenía azotados a los usuarios bancarios de Bogotá, Ibagué y Cúcuta, según el director de la Dijín, General Carlos Mena. Estos delincuentes se vestían de manera muy similar a los funcionarios bancarios, incluso con una actitud como si fueran realmente funcionarios bancarios. El oficial llamó la atención de las empresas de seguridad. Es inaudito de que seis personas, delincuentes que estaban dentro de la entidad bancaria, se movilizan tan fácilmente con documentos falsos y lógicamente que no haya ninguna acción ni reacción por parte de los mismos funcionarios bancarios. Aseguró que las investigaciones continúan. No descartamos que haya complicidad por parte tanto de funcionarios de la entidad bancaria como de los encargados de la misma seguridad interna. Mientras los uniformados lograron recuperar y devolver la totalidad del dinero a la mujer de la tercera edad, los capturados deberán responder ante un juez por los delitos de hurto calificado y falsedad en documento público.